Comentan que llamaron a tu empresario y que tienes propuestas de España, ¿sabes algo al respecto? Dicen que han hablado, pero yo no sé nada, no tengo nada claro, no tengo nada claro yo. No sé la verdad si existirá eso o no, pero yo estoy en Alianza, me hago Alianza y voy a hablar de Alianza solamente. Se viene ahora el Unión Comercio, ¿crees que les afecta a ustedes el tema del horario? Sí, de hecho jugar a esa hora es complicado, pero creo que nos va a tocar jugar en malas canchas, en horarios difíciles, en ciudades con mucho calor, con altura, pero tenemos que ir preparados y con la mentalidad de sacar el resultado adelante.